Este clásico lo presentamos en nombre de Expresion Perfumes, las mejores fragancias del mundo a tu alcance. Recuerden que están en Cali, Bogotá, Medellín, en todo el país. Expresion Perfumes, las mejores fragancias del mundo a tu alcance. Y nos vamos con un clásico de la salsa y es el artista... Joe Arroyo. El Joe Arroyo y la canción se llama Yamulemau. Yamulemau, ¿qué tal Yamulemau? ¡Nos vemos! ¡Chao!